¿El repertorio se lo sabía? ¿Ya sabía todas las canciones? ¿Con vaqueros? Platícame cómo le hizo para ensayar y todo ese rollo. Fue un show porque yo entro, por decir ahora, y el grupo ya tenía trabajo al día siguiente. Y ni cómo estudiar. Ahí por el camino. La única ventaja que siento yo que tenía yo es de que, como a mí me gustaba el grupo, yo muchas canciones ya las tenía escuchadas. Ya las tenía en la mente. Aunque no me las sabía, pero ya las tenía. Exacto. Ok, esta es esta. Órale, está vacío. Y ya mientras, sobre la marcha, pues ya... Al menos sabía dónde entrar, sabía cómo se terminaba. Esos detallitos. Y la ventaja es que le ayudaba muy bien, ¿no? O sea, las compañías en la sesión que tenía de trompetas, pues les ayudaba mucho. Pues ahí, si en Julio pascanse y también este... Víctor, o sea, le ayudaba mucho y que... Sí. Vamos a dar el caso. Sí se necesitaba porque le daba el toque de que se escucharan las tres trompetas como tal porque era la identidad de vaqueros, pero el hecho de que ya nomás escucharan dos, pero pues bueno, está practicando las canciones para que se vayan haciendo. Y además era la primera tocada, ¿no? Sí. También hay que darle el mérito, pues, de que se la aventó y no le pasó como en tropical, imagínese. Sí, no. No, no, eso ya no... Que claro. Nunca me volvía. Son experiencias que quedan como chuscas. Claro. Ya se vuelven así, ¿no? Ya se vuelven así, pues. Y a lo mejor pudo haber un momento de mi vida que me hubiera dado vergüenza, no lo hubiera platicado. Claro. Pero ahorita me da lo mismo porque son cosas que superas. Exacto. Y que lo ves que son parte de, parte de tu desarrollo. No todos se nos dan las cosas igual. No, y hay personas que creen y piensan que solo a ellos les ha pasado, ¿no? Sí. Ah, mira. Y lo esconden. Exactamente. Y ahí se queda. No, eso no es porque me da vergüenza. Exacto. Y el hecho de escuchar a las demás personas, mira, el trompetista, vaqueros, 30 años ya en la agrupación, más años de músico, le pasó. Y al principio. Sí. O sea, y lo superó y supo cómo hacerlo. Y ahora lo cuento como anécdota y de que sepan que las personas, en cualquier momento te puede llegar a pasar, pues sí, con cualquier instrumento y con cualquier agrupación. El día de mañana que no sientas, que no sientas nervios por algo, fíjate que está haciendo mal porque hay que sentir el nervio, pero pues tratar de llegar a esos niveles es complicado, ¿no? También a veces hay que afrontar por esa parte. Dice, pues antes sí me daba pena contarlo, o sea, la experiencia, pero ahora ya lo veo como una anécdota. Es que puedes ponerlo de cierta forma, ¿no? Como lo dice. Ahorita no pasa nada. Si lo cuento, yo me río. Claro. Yo mismo me río. Sí, sí, sí. Pero en su momento, pues sí. Sí, sí, bueno. Gracias.